Caldereta extremeña Ingredientes Kilo y medio de pierna de cordero troceada, un trozo de hígado del cordero Una cebolla, una guinda roja, 6 o 7 ajos 3 o 4 hojas de laurel, un manojo de perejil Almendras Un vaso de vino blanco o medio de pitarra, agua, aceite de oliva y sal En un perolo o una olla grande, con un chorro de aceite de oliva freímos los ajos pelados y la cebolla troceada Cuando están casi listos, incorporamos el perejil y las almendras, freímos Cuando tenemos fritos los ajos, la cebolla, las almendras y el perejil, los retiramos y reservamos para machar en el mortero Salamos la carne del cordero y la freímos en el mismo perón con un poco de aceite de oliva Incorporamos el medio hígado del cordero Añadimos un vaso de vino blanco y rehogamos un poco la carne Posteriormente añadimos agua hasta que cubra toda la carne 3 hojas de laurel y la guinda roja Dejamos cocer a fuego lento durante una hora y media, más o menos Comprobar que la carne está blanda Cuando comprobamos que la carne está casi blanda, machamos en el mortero los ajos, la cebolla, el perejil y las almendras fritas que teníamos reservado Incorporamos todo el machado a la carne Sacamos el hígado y también lo machamos Cuando tenemos incorporados al perol, todos los ingredientes que hemos machado, ajo, cebolla, salmendra, perejil, hígado y la guinda roja Dejamos cocer la caldereta el tiempo necesario, hasta que la carne esté blanda Comprobamos la sal de la salsa Retiramos del fuego cuando está la carne blanda Y ya tenemos lista nuestra caldereta extremeña Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!